Este certificado casi viene a ser para nosotros un colofón de nuestra estrategia de desarrollo sostenible de cadena de suministro. Nosotros llevábamos muchos años haciendo actividades en el entorno del desarrollo de suministradores desde el punto de vista de la sostenibilidad y el que ahora exista un certificado que es nuevo y que nosotros seamos pioneros en obtenerlo, pues de alguna manera nos revalida que el camino que habíamos emprendido es el camino acertado. Lo primero que quiero hacer es felicitar a Iberdrola por la consecución del primer certificado de compra sostenible que da ENOR. Este certificado lo que está intentando es reconocer a aquellas empresas que tienen una visión global de la sostenibilidad, tanto desde el punto de vista de que no solo es medioambiental, sino también social y de gobernanza, pero también desde el punto de vista que se puede ser proveedor de Iberdrola en cualquier parte del mundo en la medida que cumplas con estos valores. Por lo tanto, la globalización sigue presente.